Bueno, ahí estamos. Hola, ¿cómo andan todos? Les llamo un saludo para todas las que buscó Armin. Este mensaje va para todos ustedes, para toda la gente que le importa lo que pasa, que se interesa, que se quiere informar, que quiere estar informada y quiere saber quizá lo que puedo llegar a decir, lo que puedo llegar a hacer en un futuro. Hoy vengo a contarles que tomé la decisión de hacer un video directamente de lo que va a pasar en estas semanas, ya que son fechas muy importantes y, bueno, la idea quizá no es la que quieran escuchar y está totalmente improvisado el video, pero creo que consideré que es lo mejor. Pero bueno, la idea del video es que sepan todos que no voy a poder ir a la parada competitiva. Me surgió trabajo, diversión, una combinación entre esas dos cosas que me imposibilitan estar presente en la parada. Bueno, recordemos para los que miran los videos y no saben de qué estoy hablando, la parada competitiva es un torneo muy importante del LOL que se va a hacer en Argentina, que está programada para el 19 de julio y la mala noticia, y lo que me está pasando es que me dieron fecha para salir por Abriloche el 17 de julio, o sea, este jueves. Eso significa que obviamente no voy a poder estar para la parada competitiva. Quiero que sepan entender que yo tenía todas las ganas de estar y yo sé que va a haber mucha gente presente que, digamos, va a tener en cuenta lo que es el movimiento Coscu, el movimiento Coscu Army. Más que nada el video era como para pedirle perdón a todos porque yo había dicho que sí iba a ir, pero bueno, estas son cosas laborales. Perdón, tenía comida todavía, residuos en la boca. Bueno, estas son cosas laborales y, no sé, a veces uno pretende que todas las cosas salgan como uno quiere y no se da. Yo les doy este ejemplo porque les voy a poner ejemplos de lo que me estaba pasando. Yo hice un casting para una propaganda, de todas maneras no me fue muy bien en el casting, no iba a quedar porque era muy jodido lo que había que hacer y bueno, no me sentí muy cómodo. Bueno, lo hice, los resultados y la afirmación iba a ser el 20. Pensaba irme a Bariloche después del 20, después del 19 que era la parada competitiva. Tenía pensado hacer todo eso. También me va a llegar un celular que pedí el 18 acá en mi casa y tampoco voy a estar. Y bueno, la realidad es que no siempre nos pasa todo como lo planeamos, como lo queremos, pero creo que es lo mejor. Hoy me llamó la gente que confió en mí en cuanto a lo laboral, que me dio la oportunidad de trabajar en Travel Rock, que me dio la oportunidad de salir con un colegio muy copado de acá de La Plata, que es el Canociano de Berizo. Y la realidad es que lo tengo que aprovechar y le pido disculpas a todo el mundo, pero es trabajo y son oportunidades y a veces tenés que tomar decisiones y estás entre la espada y la pared porque la realidad, y lo juro, es que tenía muchísimas ganas de verlos a todos en la parada competitiva. Me habían hablado de Riot, me habían hablado de un montón de lugares, para que por favor vaya, para que esté presente porque la gente se siente identificada con el show, con el stream. Y la realidad es que no voy a poder estar y por eso estoy bastante dolido. Tenía muchas ganas de ir, le había dicho acá a mi representante que tenía muchísimas ganas de ir, pasarla bien, sacarme fotos con todo el mundo. Porque eso obviamente a mí me genera, primero, mucho placer como persona. Segundo, es el evento que toda figura pública del ambiente quiere ir. Y bueno, hoy me tocó ser una figura pública y no poder estar allá. Pero nada, yo sé que cerrando un poco el tema, la Coscu Army va a estar presente. Y bueno, espero que quizás el sentido de este video no solo es pedir perdón, sino que cuando estén compitiendo los equipos o en algún momento en especial que ustedes se junten o organicen, se muevan todos juntos como vos por mí. Y como siempre dijimos, defiendan los intereses del grupo, más que nada de la comunidad que formamos. Somos más de 10.000 y bueno, estoy eternamente agradecido y muy orgulloso de ustedes que me bancan siempre y nada, por eso hago este video. Nada, no sé bien qué decir, es muy complicado. La realidad es que es una mala suerte, terrible, no poder hacer la coordinación, bariloche el trabajo y también poder estar presente en el evento. También este video quizás va dedicado a la gente de Riot, porque justamente se comunicaron conmigo, Cirdal me ha dado entrada, Cirdal la realidad es que fue muy copado conmigo. Y nada, me apoyan, me amparan, me tienen fe, trato de cambiar, trato de meterle toda la onda, pero como siempre digo, yo soy una persona que tiene un montón de cosas que a veces, aunque no quiera yo y me cuesta soltarlo, me meto en una cosa, me meto en otra, me meto en otra, me meto en otra y nunca puedo terminar de hacer algo bien. Pero bueno, así soy yo, así es la personalidad que me tocó. Me meto en bariloche, cordino, me va bien, me gusta, los pibes se vuelven de fiesta, perfecto, pero me estanco, en algún momento me estanco. Me meto en el stream, me dan el partner, tengo una cosa, jugarme la reputa madre, me llaman para eventos, pum, 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 pero me surge travel rock, coordinación, y también me quiero ir, y quiero meterme en ese lugar, y quiero estar en todos lados, y al final quizá no estoy en ninguno, porque estoy un poquito en cada uno. Canto en una banda, me meto de lleno al canto también, le meto a la ronda con todo. También, pausa, también voy a tener que colgar con eso. Qué sé yo, es lo que me tocó. Espero que tomar, espero que la decisión que estoy tomando esté buena y ante nada creo que lo más importante es saber pedirle disculpas a ustedes, saber que no se lo merecen, que la realidad es que merecen que yo esté ahí, porque yo había prometido que iba, y va a haber un montón de gente que espera verme, espera sacarse una foto, no sé, llevarse algún recuerdo, y espero poder compensarlo con el tiempo. La realidad es que me hubiese encantado que me digan, no, Marto, al final te hicimos un lugar, vas a salir el 20 al final, y yo poder ir el 19 a la parada. Pero bueno, las cosas no salieron así, pido disculpas públicamente. Nada, un garrón. Ojalá, sería un honor que estar presente como Goku cuando muere. Vieron que Gohan tira el Kamehameha y Goku está atrás ahí ayudándolo. Bueno, sería un placer que ustedes sean mi Gohan, si se puede decir. Ya estoy hablando pelotudece, pero bueno, ya volvemos a la normalidad. O sea, sería bueno que todos los que sean de la Cosco Arni hagan sentir mi presencia como si yo estuviera ahí, pero la realidad es que por temas de trabajo no voy a poder ir a la parada. Y bueno, ya lo dije 40 veces, así que ya el video se pone pelotudo y tengo que terminarlo. Pero bueno, gente, como siempre, muchísimas gracias por el aguante, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por suscribirse al canal, por pancar los trapos. Nada, esto fue todo. Disculpen. Yo sé que va a haber otro torneo, va a haber otro lugar donde nos podamos ver, podamos juntarnos, podamos hacer lo que íbamos a hacer en la parada, que era quizá movernos entre todos como un grupo, que eso es lo que somos, y un grupo reunido que le pinta la cara a cualquiera y que viene el ESMAS y cachetazo para vos, que viene CHELITO y cachetazo para vos, y viene cualquiera y lo recagamos a palo. Corta. Saludos para todos. Ya saben, vayan, puteen al ESMAR, hagan quilombo, no, mentira, no. Nada. Disfruten el server que tenemos, que es una masa, y nada. Pásenla bien. Acuérdense que cojo estar con ustedes. Saludos para todos, los quiero. Suerte. Hasta luego.